El Evangelio de San Marcos Empezamos la semana con la iluminación de la Palabra del Señor del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos 15 a 18 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y estos quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer, ¿te acuerdas? El Evangelio nos decía Primera palabra de Jesús Conviértanse Cambien Y hoy nos ofrece Esta santa palabra Y la fiesta que hoy celebramos Nos ofrece un modelo Perfecto de conversión Hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo Imagínate, San Pablo era un perseguidor del cristianismo No le gustaba para nada Para él los cristianos Eran realmente opositores A lo que había que hacer Pero va entendiendo Va comprendiendo Y sobre todo Dios Lo llama de una manera Tan contundente Que él dice Sí, Señor, yo creo Es posible que tú como Pablo No seas muy creyente Es posible que estés diciendo Y sí No, la iglesia Pues vaya No me convence La iglesia realmente Tiene demasiados defectos Y verdad que sí En su parte humana Nosotros los humanos Es posible que digas No, pero es que la historia de la iglesia Vaya Tiene unos manchones Y es que acaso Donde está el humano No hay Imperfecciones Es posible que digas Ah, pero es que Este manejo de las cosas Como que no me convence ¿Y qué? ¿Y te está convenciendo mucho El manejo de la pandemia? ¿Y te está convenciendo mucho Las cosas como están marchando? Pues es que precisamente El Señor nos llama Para cambiar En su nombre Y con su poder Las cosas Como las encontramos Eso fue lo que hizo Pablo Pablo cuando entendió Entendió que el cristianismo No era lo que él pensaba Sino que era una comunidad Hermosa De fe De cariño De trabajo De honestidad Y de adoración a Dios Pablo acoge Y se hace Apóstol de la iglesia Si los primeros apóstoles Llevaron el cristianismo A las poblaciones Más sencillas Pablo Que tenía Grandes conocimientos Lleva el evangelio A los grandes estratos Y a las ciudades De gran cultura Como Atenas Como Roma Eso quiere decir Que si yo soy Como los primeros apóstoles Sin mucho conocimiento Y con ciertas debilidades Puedo ser apóstol Pero si tienes La fuerza de un Pablo Dios te llama hoy A que seas Aguerrido Y fuerte A que tengas La pasión Del anuncio De Pablo La pasión Y la fuerza Que él Obtuvo Cuando conoció A Cristo Hasta decir Mi riqueza Todo lo considero Basura Con tal De estar con Cristo Ojalá Que tengas Ese llamado De Pablo Y esa conversión De Pablo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo